buscas coche nuevo de ocasión familiar deportivo te lo ponemos fácil la avenida del automóvil llegas desde torrente por la cv 36 o por la ronda sur hasta la avenida tres cruces aparcas sin problemas visitas los seis concesionarios y sus 13 marcas hasta dar con lo que estás buscando puedes venir de lunes a sábado mañanas y tarde sí sí el sábado tarde también no te compliques más encuentra tu coche las mejores ofertas exclusivas sólo están en la avenida del automóvil la mayor concentración de concesionarios de valencia visítanos entre subes dobles punto la avenida del automóvil punto es